Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, noticia de Ramón Ávarez de Mon, no con Mbappé, sorpresa, sino con otro jugador del Real Madrid que en vez de venir, como puede ser, Kylian, este puede acabar abandonando nuestro Real Madrid y es un jugador histórico del Real Madrid y del fútbol. Porque, bueno, parece ser que el 10, Luka Madrid va a dejar el Real Madrid a final de temporada. Se lo ha comunicado mucho a Ancelotti, que no va a contar mucho con él. Eso puede hacer replantear que se acabe yendo a final de temporada perfectamente. Sin embargo, Ramón dice esto, que a Ancelotti no quisiera perderle y le gustaría seguir contando con él, aunque desempeñando otras funciones. Algo que ya le ha traslado al centrocampista balcánico, ¿no? Quiere que esté, pues, o forme parte de su cuerpo técnico para la próxima temporada 2024-2025 para que, bueno, que entienda que no va a seguir como jugador o no debería de seguir, si él no quiere, claro, porque va a jugar muy poquito en el Real Madrid. Y lo mejor para él es que, bueno, que haga otra cosa. Pero mientras tanto, Ancelotti le ha dicho, oye, si quieres formar parte del cuerpo técnico del Real Madrid junto a mí la próxima temporada, tienes la invitación para ti. Así que veremos qué pasa con Modric, que parece ser que va a abandonar el Real Madrid por cuestiones obvias y veremos si se queda en el Real Madrid como directo, bueno, como parte técnica del cuerpo técnico de Ancelotti o se va a otro sitio, veremos.